Posteriormente me hace, fíjate, la primera entrevista que tuve así fue de Esteban Arce. Esteban Arce ya era muy conocido. Está hablando de 1996. Era cuando el calabozo estaba todo lo que da. Con el lencho ahí arriba. ¿Qué se da el lencho? Debe ser un señor. Debe ser un señor, o ya está en la cárcel, o no voy a decir otra cosa más lejos. Entonces me hacen la prueba Esteban Arce, Manuel Portilla, ahí estaba el burro, y me contratan.